que está saliendo esta sandillo está allá por el kilo allá por la libertad de donde venden crees que ya pues no pero adónde está en el borde siempre pero allá arriba quizás cierto en otras palabras los gustos de enano son gordita es que también va por aquello también es que nos armando arrasa con todo pero si los otros los gustos son como la diana como estaba 10 la diana ahorita son los gustos de armando pero pero obviamente aquel guerrero a lo que sea también lo que sea armando o sea los gustos son como la diana pero el guerrero y lo que si escoja va a la cosa de habla aunque como siempre se ha echado marica se ha echado coja es que se a choca imagina que está la llana en dubai imagínese desgraciado sí pues sí mando en el pasado se acuerda batia ya me ha que hayan en la cuerda hasta el cafecito le llevaba no se preocupe que dice henrique lo que no fue en su daño él no le hace daño en su año no le da daño no se preocupe no lo regañaron oiga el frase existe desde que cual cuando él estaba contando mi historia y ustedes me empezaron a joderme a mí este yo dije no es lo que no puede mirar en mi año que no me haga daño ahora es nuestro es la vicha que ahora es lo de henry habla o sobre henry habla la vida no estábamos hablando de la llana ni ningún momento hemos mencionado de nayeli no estábamos hablando de la llana ajá y ahí van los celos también ya y ahí van los celos es que eso me gusta a mí es que eso me gusta a mí que me sienta hoy ya estamos hablando de la llana y con Armando y habla la llana ajá y sale no es que se extrañaba a la llana ni que la celara que me sale eso es lo que me encanta vaya nada ah ah es que no había entendido que el niño está fiel porque ahí está el sueldo ah ah rave nada me quedan así como antes no lo conocimos que al cruzar a los brazos sale puro pollito así y mira está cerca más ajá y mi presencia te llama y hoy cámara y yo y y y y ya la barra no la va a regar pero está sudando por la incomodidad porque está la parte de la maya es una debilidad por tu debilidad soy yo esto es aquí andado mire y ni me voltea a ver pero solo me acerque aquí y ya no queres que diga lo que tiene por la cámara no te conviene hasta ahorita me está viendo yo lo estoy jodiendo pobrecito no me puedo mandar un auto para la chava que tengo en estados unidos eso es mi hijo el niño no te ha hablado son cuatro años superalo superalo hija así como no puede superar a henry ahí te estoy diciendo que a él no la puede superar oiga no dice que no puede superar a henry quien no me supera a mí es él lo que está diciendo él no te pudo no te dijo eso porque obviamente está aquí mi hermano entonces te quiso no me ha superado en estos cuatro años ya superan lo que está diciendo pero te dijo henry para como que dice que va para cambiarlo si le pudo a henry ella trabaja mucho y ahí andate para la mesa y a buscar un cuaderno ya supera eso entonces le voy a meter un chiste a la memoria para que él me supere entonces oiga calma ¿por qué le dice a usted? yo no sé yo no sé ¿qué es lo que va a pensar en su hijo y a mí? no no yo pienso usted no lo pienso 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 haga la pregunta otra vez es que no lo pienso al menos debería jajaja yo no sé pero yo lo sé como amenaza mmmm si vaya quiero hacer una advertencia 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 por qué pones esa carita por nada se que voló la sonrisa 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 pero a ver a nadie le fíate que pobre nano ni viene porque mucho lo molesta a vos por eso no hay nadie espérenme antes de que diga eso usted se tuviera como me agarras por el cámara él me agarras de chila no calma mire le voy a decir algo yo lo que sé es que nano no hace cosas calma mire le digo ah usted es el tío también manolo no mire eso es lo que me acaban ayer porque yo lo siento como que tocara ajá y cuando vengo y ya pasa mira ni te voltea a verba ni te hablo ni nada no pero hay momentos cuando llego y yo le digo y ella te topa y ella te topa yo lo topo si aquel día vi que lo andaba siguiendo por allá porque él me habían dicho algo y que le digo nada esto sí no le conviene es que no fue aquí, no fue en el de cámaro a poco le dijo que se escapara yo andaba detrás de ella, que pedían a la carta aquella la carta a la melissa de ahí no la viste en todo el de cámaro yo andaba con mi tía si no andaba con nosotros es que esta dejo joyos o así me lo halan a uno dejo remolinos que los chupan así para abajo aquí va a haber de verga aquí va a haber de verga quiere dejarte sin el futuro mira, mala mujer no se hace nadie hace el paro no, yo ya dije que le quiero es que soy bien fiel a la novo por eso yo dije que en un futuro yo quiero un hombre como una cosa ya te ha ganado nano dale, hazte oiga, hazte oiga, hazte no, la Jennifer es mi amiga que te calles dice que le va a pegar a la mujer yo no me he ganado nano fuera del show nunca jugó nada entre él y yo así que no pasa nada no pasa nada ay, para que vos estás dando cuenta aquí estamos y no es cierto pues vos que nunca sabes nada por el show nunca funcionado para que vas a estar dando cuenta diana, no como que tiene que dar aplicaciones no, yo no final no preocupado, se rasca la cabeza le queda aquí se rasca la cabeza y le va a caer no, en cierto momento no sé si la soga la siento aquí para que te hagan la comida sin nadie le traba abajo pero que es que te comí a la gente ahorita entonces no, yo no antes que yo hagan la comida yo voy a esperar la comida ah, pues te voy a dar comida vaya la Gladys vaya la Gladys ¿de qué pasa? que comida que le va a dar la Gladys no vos no, 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 no no, 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 no no, 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 no ala, no, 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 no por eso ganar el a la Nena por eso entonces Nayeli ya lo superaste yo a Nano ay ya Nayeli ya por favor hombre mire mire que estoy hablando que va a sonar pero yo creo que no te has superado porque cuando venís vos como que despertás a la Nayeli es que yo ni lo quiero es que mi hermosa es que mi hermosa me la cae de nuevo suegra no es el mundo suegra de Nano no te pongas así hecho no, pero él rápido le hagan así jajajaja es que es como de gente así jajajaja y el pobrecito nada mal si no, no, no yo me creo que tengo que venir más seguido ajá sí jajajaja mire imagínese si se siente incómodo que está lejos y ahora se le puede poner a la pan no, es que no, solo así se siente incómodo no, solo se siente la gente jajajaja no, no, no no, no, no no, no, no se le quemó se le quemó y no, no no, no no, no qué es pollo no, menudo son pero fue que no friaron no, ahorita va ya va ah, menudo son no, menudo cuántos videos le llevo a Pino que está bueno mira cuántos videos hizo como dice la jenny ya estuvo como dice la jenny seis videos hizo ya estuvo como dice la jenny seis videos hizo ya estuvo cuántos videos no, no, no la jenny ya estuvo no, cuántos videos salieron cuántos videos hicimos niña no a probarte a vos dice ¿cuál pedazo estaba ahí? viejo estaba ahí ¿cuál pedazo crees que es el de tu hermano? ¿cuál pedazo crees que es el de tu hermano? el del plato ¿cuál? te llegó la maldición, Carlos a ver pues la lleva ya venga, venga no, para mí para mí es bendición no sí, pues es bendición decíle, jenny declaratele está bien guapo ¿serio? yo tenía como ¿cuántos años que no me decían? no, 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 se lo dije el yo que andaba buscando los barriles me dice hey, tú sea que voy a poder y es arreglarte ahora para que te vea bonita y yo le dije no, él ya me conoce así, va hay que vete, está soltero mi hermano solterito 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 mamá ¿estás soltero? no, yo, yo soltero yo por atleta no le tiraba y lo más importante tiene papeles yo no uso eso yo no uso eso yo no uso eso yo no uso eso